¿Cómo estás, Marcela? La provincia de Salta... Hola, hola. ¿Qué estás? En la lucha... Marcela, tenés una historia muy dolorosa y muy dura. ¿Querés contarle a la provincia de Salta la situación que tuviste que vivir en el año 92 y lo que vos creés y estás acusando en este momento de lo que sucedió? Así es. Esto pasó en 16 de febrero de 1992 en el Hospital San Vicente de Pol donde me dirijo con una tía y una prima de 13 años en ese tiempo. Vivía a cinco cuadras del hospital. Fui caminando con contracciones directamente para tenerlo porque tenía un bebé de 11 meses. Está conmigo, entonces me dirijo a dejar mi bebé ahí en la casa de mi abuela y les pido, me acompañen caminando porque yo quería llegar directamente a tenerlo a mi bebé. Entonces me dirijo al hospital. En ese tiempo, recuerdo... Los nombres de los médicos los descubrí hace poco cuando hago público este el 11 de enero en un grupo de búsqueda que se llama ¿Dónde estás? Hago cuentos, así como te estoy contando ahora la situación que viví. Tuve mi bebé a la... Llegué al hospital 8 de la mañana mi bebé nació a las 9 y 30 de la mañana. Cuando mi bebé nace me dicen te van casado con mi bebé yo veo el pasar de mi bebé o sea, veo la cara de mi bebé cuando se lo llevan y al rato me dicen bueno, nació muerto porque no te controlaste el embarazo y esas son las cosas que sucede cuando uno no se controla el embarazo. Entonces yo me quedé casada no sabía qué decir en ese momento tenía 19 años el papá de mi bebé trabajaba en una finca antes no había celulares no había cómo comunicarse solamente venía y se volvía a ir o sea, se quedaba dos semanas ahí en la finca. Y no pude avisar a nadie siento que mi bebé está vivo si vos me preguntas ¿por qué esperaste tantos años? y yo puedo decirte ¿por qué esperé tantos años? porque ahora me siento fuerte con 50 años que tengo y todo lo vivido como le contaba a Gisermo temprano tengo tanto miedo tanto pánico tengo un pánico tremendo de haber sacado esto este dolor que tengo hace 30 años y lamentablemente cuando yo a mí me dan el alta o sea, el día martes yo tengo un domingo el día martes me dirijo al municipio que trabajaba mi suegro en la parte de carpintería le digo que me prepare un ataúd y yo solamente le iba a pedir agüita de socorro a un cura y lo quería sepultar ya no más no iba a beber lorio no iba a beber nada cuando yo me dirijo a la morgue del hospital a buscar a mi bebé el día miércoles con un atestigo que todavía vive ese atestigo me dicen que se lo habían llevado al cementerio me dirijo al cementerio esa misma mañana y el señor del cementerio que era un señor que ya no vive don Franco Canavides él me dice no, desde el lunes hasta hoy no trajeron nada del hospital vuelvo a dirigirme de nuevo al hospital y me dicen que ellos no tienen conocimiento no hubo entrada de ese cuerpo nunca en la morgue y yo quedé así como choqueada sin ayuda de mi familia materna porque yo soy una señora huérfana soy huérfana y me estaba estaba en la casa de mi abuela entonces para mí fueron cómplices tanto la familia de mi madre que tan fallecida y esos médicos esos médicos que me atendieron que tengo nombre apellido matrícula tengo todo para iniciar una causa penal Marcela pensé que eso era pensé que era la única la única que le pasó eso y no es así no es así me escribieron un montón de mujeres que le pasó casi exactamente lo mismo que a mí Marcela ¿cómo te vas? buen mediodía Luis te saluda Marcela me imagino bueno el dolor en ese momento luego de lo que te dijeron que no había ingresado ningún bebé a la morgue ¿pudiste averiguar algo en ese momento? en ese momento es como que me quedé choqueada pedí ayuda a mi familia la tía que me acompañó al hospital y ella solamente me dijo si te dijeron que está muerto está muerto o sea como que te tildan de loca ¿me entiendes? para mí fue eso ellos me hicieron callar o que no haga nada y para mí ellos fueron cómplices hoy puedo decir con certeza que fueron cómplices pero lamentablemente ninguno de ellos está vivo claro vos estás señalando que tu propia familia en ese momento actuó en connivencia con médicos del hospital San Vicente de Paul dentro de lo que sería ni más ni menos que un mecanismo de venta de bebés exactamente y lo que es aún peor aparte de esta cuestión que vos que es muy importante ¿no? y puede llegar a estallar un escándalo esta cuestión de que nunca te dieron el cuerpito del niño que vos no le pudiste dar sepultura que el propio encargado del cementerio te confirmó en su momento que a él no le habían llevado ningún bebé para ser enterrado y aparte ser enterrado como NN me llama mucho la atención algunas cuestiones de esto realmente tengo que decir que es muy sospechoso pero lo que me enciende una lamparita de alerta y de cuidado es cuando vos me decís que indagando un poco comenzaste a encontrarte con un montón de casos similares al tuyo exactamente ¿de cuántos casos estamos hablando aproximadamente? ¿con cuántas mamás que sospechan que le han robado su bebé te has puesto en contacto? son cinco mamás que se comunicaron por Facebook diciéndome más o menos que le pasó casi lo mismo es más a una mamá fueron dos bebés dos bebés dos nacimientos dos bebés a otra mamá sí lamentablemente hay muchas que no quieren sacar a la luz sí tienen terror y las entiendo porque yo pasé por lo mismo ahora le contaba esta mañana y dije desde el 11 de enero hasta hoy no duermo un día Marcela cuando vos decís que hay muchas hasta ahora se han comunicado cinco mamás con vos y te han confirmado que ellas sospechan que han pasado por una situación igual a la tuya y al momento de intercambiar los nombres de los profesionales médicos que las atendieron ¿se repiten esos nombres? no ¿médicos diferentes? sí médicos diferentes sí médicos diferentes médicos que ya no murieron o sea es tanto es tanto lo que vulneraron nuestros derechos a tal punto pero yo pienso que esos bebés eso se va a hacer una causa penal esos bebés para salir del hospital alguien habrá firmado el certificado de nacido bien Marcela con respecto a lo que estás contando en este tiempo donde decidiste salir a denunciar y salir a contar tu historia y te llegaron esos mensajes de distintas mujeres que desgraciadamente pasaron por lo mismo ¿pudiste averiguar algo de tu bebé? ¿pudiste averiguar algo del médico que te atendió? tengo el nombre y el apellido y la matrícula de las personas que me atendieron en ese parto es más te cuento algo la neonatóloga que recibe mi bebé era patrona de mi tía que me acompaña ese día en el parto era la patrona o sea tu tía trabajaba en la casa de la mujer que te atiende en la clínica y hay un punto muy importante también que vos acabas de señalar el nacimiento de una persona tiene que quedar registrado o sea que a menos que esta si vos lograras probar este suceso y no hubiera registro en ese día también se podría confirmar que pueden haber sido registrados en a ver en Pichanal en Embarcación en Tartagal pero realmente digamos a corto plazo la justicia puede al menos tener cuatro o cinco nombres para hacer cruces de ADN así inmediatamente la verdad que yo tengo una primero era que me sentía perdida digo capaz no lo encuentre nunca más a mi hijo pero lo voy a hacer público porque no quiero que esto quede impune por eso lo hago algunos o sea mis familiares mis amigos acá en Oram me dicen Marce lo vas a encontrar ya vas a ver ahora hay muchos recursos la gente del CONADI de Buenos Aires se comunicó para darme la ayuda que yo necesito ya me van a me van a asignar una sola persona que sea a cargo de mi caso y yo acá las mamás que se comunicaron conmigo nos vamos a sentar en un café le voy a decir que también lo busquen por medio del CONADI que es una oficina interna que tiene Abuela Plaza de Mayo que se llaman mamás que buscan otras fueron mamás que le arrebataron sus niños su bebé y que la mamá piensa que está vivo Marcela esto siempre se supo pero nadie lo nadie dijo nada Marcela con respecto a la neonatóloga que te atendió en su momento ¿qué sabes de ella? ¿está con vida? ¿vive en Argentina? no, no tengo conocimiento que está con vida eso no no lo puedo pero tenés los datos el médico sí el médico sí el médico que me atendió sí igual me imagino que con la denuncia la justicia puede acceder a los datos de quienes estaban en ese momento trabajando en el hospital de ahí se puede hacer un rastreo no debe ser tan difícil para la justicia no, ahora no con todo lo que le dijiste ahora pienso que sí ahora te digo una cosa fui a retirar la historia clínica fui a retirar la identificación esa de recién nacido que te dan porque yo fui a bucaños antes nunca me lo quisieron entregar y entonces ahora yo fui con el celular para extrañarlo por si no me lo querían dar sí pero ellos ya me estaban esperando ya tenían conocimiento de mi búsqueda y ya me estaban esperando con el con el certificado o sea me dieron una copia me hicieron firmar con el delante que el abogado según del hospital lo tenía que quemar para entregármelo eso nunca lo he visto pero sucedió así ahora hoy hace unos días que se tira este papel o sea me llama la atención porque porque dice recién nacido muerto macerado en toda mi ignorancia le pregunto en ese momento yo me puse a llorar me puse mal porque era seguir de nuevo todo eso le pregunté qué significa macerado disculpe mi ignorancia le digo macerado es un cuerpo que cuando voy rescatás un abogado está todo ampollado entonces como su bebé estaba muerto en la panza entonces le dije otra mentira más pero no importa esto lo voy a resolver con la justicia yo fui con contracciones a tener a mi bebé y un bebé muerto no hace por salir tiene que inducir a un par desde ahí ya vamos mal primera vez que me entero es cuando fui a retirar este papel años antes no me querían entregar este papel nació por parto natural el niño sí por parto natural y lo escuchaste no lo escuché se lo llevaron rápido se lo llevaron rápido tranquilamente hospital hospital san vicente de paul es una situación tu historia realmente desgarradora marcela cuántas personas atendieron tu parto atendieron un médico una neonatóloga y una enfermera que no recuerdo su nombre porque acá en oran todos nos conocen sí sí lógico años antes yo lo busqué cuatro veces y mi cuenta de esa ebook se daba de baja porque yo solamente lo buscaba en mi cuenta se dio de baja porque porque buscaba y más o menos tiraba un apecido que no me acordaba si era o no era pero desde la neonatóloga me acuerdo patente porque era patrona de mi tía claro ¿entendés? entonces se daba de baja intenté preguntar a mi tía cuando estaba viva y me decía que solamente me contestaba no yo no sé nada si te dicen que está muerto está muerto entonces yo le dije ¿por qué no me ayudaron a darle sepultura? ¿por qué no me ayudaron a seguir buscando? si yo estaba sola tenía 19 años mi esposo estaba lejos él venía cada 15 días con un bebé en brazos de 11 meses Marcela está claro que vas a ir hasta las últimas consecuencias sí no sí ahora no no me para nadie bueno espero que espero que puedas encontrar la verdad Marcela te lo deseo de todo corazón y ya tenés nuestro número de teléfono ya estamos en contacto cualquier cosa que necesites cualquier cosa que quieras comunicarnos cualquier ayuda que requieras estamos a disposición para ayudarte en lo que quieras bueno muchísimas gracias escuchamos a la señora gracias a vos por favor gracias por confiar en nosotros escuchamos a la señora Marcela Bellarpando hoy con 50 años cuando tenía 19 años fue a dar a luz tuvo contracciones estaba embarazada tuvo contracciones y su marido estaba trabajando en la finca le acompañaron sus primas la tía la tía vivía a las 5 cuadras del hospital San Vicente en uno de los ingresos de la ciudad de San Ramón de la Nueva Gran norte de la provincia de Salta no le mostraron a su bebé se lo llevaron nació y se lo llevaron no lo escuchó no lo vio le dijeron que había nacido muerto su tía trabajaba con la neonatóloga y Marcela está denunciando en este momento y por lo que acaba de decir ya la denuncia deja de ser una denuncia pública o en redes sociales para pasar a ser una denuncia legal directamente ya está trabajando con la gente de la CONADI Buenos Aires la CONADI es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad quienes van a poner recursos en la mano de Marcela para que Marcela pueda descubrir realmente qué pasó con su bebé ese bebé que no pudo ver cuando nació Marcela quiso darle sepultura fue por un féretro escuchá lo que te estoy diciendo es cabroso es desgarrador fue por un féretro para bebé para los angelitos de acá de la provincia de Salta y a buscar agua bendita con un cura para darle sepultura porque es parte de sus creencias y su fe y era su hijo y en el hospital le dijeron en la morgue que ya se había ido al cementerio y fue al cementerio a rastrear el cuerpito a rastrear el cuerpito vos entendés de lo que te estoy hablando o sea eso es un infierno eso es un infierno ¿entendés? y le dijeron que ahí nunca había llegado ningún cuerpito de ningún bebé y ahí comienza todo al punto tal de que hoy en día Marcela sospecha que fue su propia familia la que le vendió a su bebé en connivencia con personal profesional del hospital San Vicente de Pau la denuncia es gravísima la denuncia es brutal porque además cuando Marcela publica su causa su caso en redes sociales por privado comienzan a comunicarse con ellas con ellas otras mujeres que aseguran haber pasado por lo mismo algunas con voluntad de dar la cara y otras con miedo porque recordemos nadie que se va a meter en el comercio de bebés recién nacidos va a ser una persona digamos inocente o que no pueda llegar a actuar de uno u otro modo con violencia hacia tu persona estamos hablando de tráfico de bebés estamos hablando de los delitos más inhumanos que existen en el planeta tierra más perverso solamente que solamente puede estar en manos de y perdón por lo que voy a decir de animales de seres incapaces de pensar o sentir que es el bien y que es el mal psicópatas el dato fundamental acá también hay que remarcar es que a través de Madre de Plaza de Mayo le van a poner un recurso humano dijo que se va a encargar de investigar con nadie lo cual abre un interrogante debe haber profesionales de la salud que actuaron en ese momento que van a tener que responder ante la justicia porque hay una denuncia ahora una denuncia penal y hay personas que si bien no las identificó ella porque dice no sé si está viva o no ya pasaron 30 años habrá que ver cuáles son las filiaciones que tiene en este momento si se pueden hacer ADN y todo lo demás y es un caso gravísimo estamos hablando de 5 mujeres que mediante una red social se ponen encuentran un relato de algo que les pasó en el pasado que dicen a mí me pasó lo mismo o sea y sobre todo cuando ya no son los mismos profesionales que actúan en ese parto y uno ya tiene que pensar en una red que era bastante grande suelen ser redes bastante grandes los delitos más más abyectos que comete el ser humano suelen estar organizados y por estamos hablando de lo que puede llegar a ser un tráfico de órganos tráfico de bebés ventas de bebés pedofilias y situaciones se trata de blancas situaciones que son directamente ya que rozan el nivel de lo demoníaco ¿me entendés? porque realmente tenés que ser muy perverso y tener una alta carga de psicopatía dentro de tu cabeza como para poder traccionar dentro de una de esas organizaciones onda que un narcotraficante pasa a ser un bebé de pecho al lado de un ser humano capaz de 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 meterse en el mercado en el mercado negro de compra y venta de seres humanos ¿me entendés? o sea ya 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 yo no encuentro un calificativo que lo pueda decir que para plantear al aire sobre esto porque la realidad es que esto se merece un insulto ¿me entendés? sin cataratas de insultos y ni ni voy a abrir la boca con las penas que a mí me parecen que tendría que corresponderle a una persona que es capaz de meterse en estos rubros porque te saltarían en el acto de los ningún claro ningún pibe ningún pibe nace nace tratante de vendedor de órganos ¿me entendés? o sea claro ya no no hay chance ahí no hay chance ¿entendés? no hay chance no hay manera no hay forma lo cierto es que Marcela está adelante con una lucha una lucha muy pesada asegura que cuando tenía 19 años le robaron a su bebé recién nacido que se lo hicieron pasar por muerto que ella está completamente convencida de que está vivo de que su propia tía la vendió con una neonatóloga y bueno habrá que ver si el hospital mantiene los registros de esos años porque si ahora vamos y comenzamos a buscar y resulta que los papeles no están faltan y hay cosas ahí ya tendremos que la sospecha multiplicarla por 10 lamentablemente tenemos que decir que no nos parece para nada descabellado que Marcela tenga razón y ha sido una víctima de robos porque estas cosas pasan en su situación 19 añitos sola el marido trabajando una familia compleja y profesionales que a veces meten las manos en ese barro de brea y se ensucian de por vida en ese tipo de cosas veremos que es lo que sucede la Conadi va a darle ya está trabajando a la par de ella y le van a dar una gran mano con esto espero espero que se sepa la verdad y que se llegue a una verdad y por sobre todas las cosas que si esto se termina probando los culpables de esto paguen una pena muy cara 13 horas 4 minutos nos vamos a la casa buen fin de semana a todos quedate escuchando cadena máxima la 106.7 nosotros volvemos el lunes con más parisirco el radial de www.agendasalta.com.ar la 106.7 Gracias.